Mi nombre es Francisco Marte, soy el Secretario General de la Asociación de Botegueros y Pequeño Comerciante. Dada esta situación por la que estamos pasando ahora del coronavirus, o COVID-19, 19, quise venir a la oficina del señor Héctor Núñez, contable Héctor Núñez, con la licenciada CPA Judith Jiménez, para que ella nos dé mayor intención de cómo nosotros podemos ser beneficiados de un programa de relief o de ayuda para los pequeños comerciantes que el alcalde Bill de Blasio anunció el día 8 de marzo. Y además este proyecto que acaban de aprobar en el Senado también, que es para ayudar a los pequeños comerciantes y a la ciudadanía en general. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que estar claros. Nosotros necesitamos de una persona que tenga pleno conocimiento de cómo llenar las aplicaciones para que podamos tener esos fondos, Así que, la licenciada Judith, ella puede decirnos más acerca de cómo podemos tener acceso a esos fondos. Buenas tardes. Como ya nos introdujo el señor licenciado Héctor Núñez y yo, Judith Jiménez, una servidora, debido a esta situación extraordinaria que se nos presenta, nos ha motivado a quererle hacer llegar lo que hasta a nosotros está disponible. Y son los programas que están ya disponibles en forma, pero no en función. Quiero decir que no es que están ya listos para ser llegando a la ciudadanía en el día de hoy, pero sí ya están las pautas y cuáles son los diferentes programas que se están dando. El Estado de Nueva York tiene, como algunos otros estados también, ciertas regulaciones para proteger al empleado. Bueno, alguna de esas es el SICPAY, o sea, el pago de días por enfermedad durante el año, que cada empleado tiene derecho. También el Family Leave o el Paternity Leave, que lo sé que la mayoría de nuestros pequeños comerciantes, los bodegueros, los zapateros, hasta los supermercados que tienen un poquito más de condiciones, con una empleo manía tan alta, posiblemente no puedan a todo el mundo decirle, te voy a pagar los días, las vacaciones y todo esto, porque su cash flow se va a ver afectado. Entonces, ¿cómo van a ir en esa ola que viene? Que todavía no sabemos si va a ser recta, turbilínea, no sabemos. Estamos en un periodo de incertidumbre. Entonces, la caución, ¿verdad? Tener precaución es lo que manda. So, si no puede, usted lo manda a desempleo a todos, a todos los que están en sus nóminas. Y, entonces, ya usted no tiene esa responsabilidad. Pero, ¿qué sucede? Si esa es la opción que usted toma, entonces usted no tiene esa responsabilidad, usted no tiene ese cash flow, es un gasto menos. Si no tiene los ingresos, entonces, después del final va a calificar para un programa específico con la ciudad. Pero, mientras tanto, es una opción, es un relief. Entonces, si usted incurrió en los gastos de pagarle maternity leave, maternity leave, medical leave, sick pay, lo que sea que usted tiene disponible en su nómina, entonces, y no despidió a sus empleados y le pagó todas sus nóminas y salarios fielmente hasta que se reanudó el asunto. Entonces, usted calificaría, si está en la ciudad, con el programa que tiene New York City Small Business Services de lo que es la asistencia financiera para negocios que están impactados por el coronavirus, COPD-19. El Retention Grant Program, el cual le dice, si usted tiene menos de cinco empleados, le van a dar un subsidio de hasta el 40% de lo que es la nómina por dos meses. ¿Para qué? Para que usted pueda mantener sus empleados. Si usted tiene cinco y no tiene suficientes ingresos ahora mismo para poder soportar la nómina, entonces, ¿qué hace? Usted selecciona a la persona que le van a ser pendiente, el horario y la persona que le van a ser más eficiente para usted seguir operando. Y puede ser que usted haga en un principio, mande dos a colectar y se quede con tres, y después mande dos y se quede con uno, y al final no se sabe si va a tener que mandarlo a todos. Por lo menos usted trató. Usted trató. Entonces, ¿qué pasa? En base a ahí, ahí se va a ver si hay una pérdida de ingresos, y por lo menos lo que sea que usted gastó en nómina, el monto total, el 40%, va a ser reembolsado. Si no lo gastó, no se lo va a reembolsar. ¡Suscríbete al canal!